Estamos en la institución La Chamba, sede Centro Chipuelo, haciendo una obra muy importante para el beneficio de nuestros niños. Con el objeto de fortalecer el programa de alimentación escolar del municipio de El Guamo, en esta institución educativa hemos construido un comedor completamente nuevo. Se ha construido estructura, pisos, cubierta, mesones en concreto, donde los niños puedan recibir esa alimentación día a día. Ellos están muy contentos, felices por el comedor, quedó muy bonito. Gracias a usted, ingeniero. Muchísimas gracias por esta obra, que es de gran importancia para que los niños reciban su alimento. Porque el cambio se construye en la obra de la gente y estamos cumpliendo.